La Pena Con una copa de vino La Pena voy a olvidarla Tu cualquiera o tu cariño La Pena voy a olvidarla No mereces que te quiera La Pena que te causara Por ser mala y traicionera No pienses que de implorarte No voy a rogarte No quiero tu amor Por culpa de ti No he vuelto a creer nunca Nunca más en el amor La Pena voy a olvidarla Con una copa de vino La Pena voy a olvidarla Con cualquier otro cariño La Pena voy a olvidarla No mereces que te quiera La Pena un día te causara Por ser mala y traicionera La Pena voy a olvidarla Con una copa de vino La Pena voy a olvidarla Con cualquier otro cariño La Pena voy a olvidarla No mereces que te quiera La Pena un día te causara Por ser mala y traicionera No mereces que te quiera La Pena voy a olvidarla Con una copa de vino La Pena voy a olvidarla Con una copa de vino La Pena voy a olvidarla Con una copa de vino La Pena voy a olvidarla Por ser mala y traicionera